España, Enrique Santiago. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, camaradas de la UJC. Bienvenidas las distintas representaciones de sindicatos, movimientos sociales y de solidaridad que nos acompañan. Un caluroso saludo a toda la militancia comunista, a todas las personas que hacen posible la realización de este encuentro político y cultural, la 46ª celebración de la fiesta del Partido Comunista de España. Y nuestro agradecimiento al trabajo de la Unión de Juventudes Comunistas de España, el futuro de este partido, imprescindibles para la incorporación de la juventud a los procesos de cambio y transformación social que necesitan el mundo y España. Y, cómo no, nuestro inmenso agradecimiento al nuevo coordinador federal de Izquierda Unida, nuestro camarada Antonio Maillo. Y no puedo evitar unas palabras emocionadas de recuerdo a nuestros camaradas Pedro Marset y Andrés Vázquez de Sola, dos grandes intelectuales comunistas que han partido durante este año dejando una huella imborrable. Andrés falleció hace apenas 48 horas, tras una prolífica vida de lucha contra la dictadura, por la democracia y por la clase obrera. Un artista único que deja una inmensa huella en la cultura española más crítica y transformadora. Nuestro cariño y solidaridad también a todos los pueblos que luchan por su liberación nacional y por construir sociedades donde impere la justicia. A los pueblos de Siria, a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo de Cuba, a Palestina, a la República Árabe Saharaui Democrática. Y, en este momento, un caluroso saludo también a la representación del Partido Comunista de Ucrania, que probablemente está soportando la más dura de las persecuciones en este momento y cuyos representantes nos honran con su presencia. Y enviamos un caluroso saludo a la primera mujer presidenta de México, la compañera Claudia Seinbaum, para que continúe mejorando la vida de todas y todos los mexicanos. Que México no haya invitado al jefe del Estado español a su toma de posesión es la consecuencia a los desaires que la monarquía ha realizado en los últimos años a distintas repúblicas hermanas americanas. En ningún caso es un agravio al pueblo español. Hasta el Papa de Roma ha pedido excusas por los muchos pecados cometidos en aquellas tierras. Pero los borbones nunca han sido capaces de reconocer ni sus errores ni los excesos cometidos en la colonización de América. Y hoy alzamos nuestra voz junto a la de todas las personas justas de este mundo, exigiendo el fin del genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Y exigiendo el fin de la ocupación de Palestina, un Estado pleno reconocido por España por acuerdo de nuestro gobierno de coalición. Y reclamamos a la comunidad internacional el fin de la impunidad de que disfrutan los genocidas y criminales de guerra atrincherados en el gobierno de Israel. El fin de este genocidio retransmitido en directo debe ir acompañado también del fin de las agresiones a los distintos países de la región y en especial al Líbano, sometido a un desproporcionado castigo militar. Y no nos olvidamos de la lucha de nuestro el pueblo hermano, la República Árabe Saharaui Democrática, dirigida por su único representante el Frente Polisario. El Partido Comunista de España continuará luchando para acabar con la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos, hasta el total cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y la independencia del pueblo saharaui. Y el imperialismo continúa atacando y acosando a todos los pueblos que luchan por su soberanía y liberación. El acoso a Cuba o a Venezuela ha continuado mediante la intensificación de sanciones ilegales que dañan a los pueblos de estos países, los condenan a enfermedades, a pasar hambre, les impiden una vida digna. La humanidad ha alcanzado hoy un desarrollo técnico y científico suficiente para optar por un modelo de desarrollo sostenible que respete los ecosistemas, los preserve y permita una vida feliz y saludable para todos los seres humanos y para todas las especies. Sin embargo, el saqueo de los recursos por el imperialismo y el crecimiento económico ilimitado que necesita el capitalismo, sólo por afán de acumulación infinita de beneficios y ganancias en unas pocas manos, extiende la explotación de unas personas por otras, las injusticias y la desigualdad. El número de personas que padecen hambre en el mundo ha aumentado hasta 828 millones de personas, 150 millones más desde la pandemia. 700 millones de personas viven en la pobreza extrema, con menos de dos dólares al día. La deuda externa arrastra a los países más pobres al colapso. Y la emergencia climática ha aumentado, el estrés hídrico y disminuye el rendimiento de los cultivos, especialmente en zonas de gran inseguridad alimentaria. Y también las reformas para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres han caído a su nivel más bajo en 20 años. Y al igual que ocurre con la mano de obra inmigrante, el capitalismo necesita un inmenso contingente de mano de obra gratuita o muy barata de mujeres que realicen las tareas de cuidados. Sufrimos también el nivel más alto de conflictos armados desde el año 1945. Un aumento importante y significativo de víctimas civiles de las guerras, de personas desplazadas y refugiadas, hasta superar ya los 108 millones de personas. Más de dos veces y media el número de refugiados que había en el año 2010. La síntesis es que el 1% más rico de este planeta ha acaparado casi dos terceras partes de la riqueza, el doble que el 99% restante de la humanidad. Y a pesar de tanta pobreza, desigualdad y guerra, el capitalismo pretende asegurar su hegemonía. El poder y la extrema riqueza de unos pocos sobre el resto de la humanidad. Hoy más que nunca es urgente mantener vivas las luchas de los pueblos por su emancipación, por el fin de la explotación de la clase trabajadora, porque la barbarie está de nuevo entre nosotras y nosotros. El fascismo ha resurgido del basurero de la historia en el que fue confinado por la mayor alianza de fuerzas revolucionarias y democráticas que haya visto la humanidad, la alianza organizada exitosamente por el movimiento comunista internacional. El fascismo vuelve a estar a las puertas de nuestras sociedades y amenaza con acabar con los derechos económicos, sociales y con las libertades públicas conquistadas por siglos de luchas obreras. El avance del fascismo siempre es la antesala de la guerra y las oligarquías se sirven de él para anular los derechos y destruir a todo aquel dispuesto a defender la democracia y el socialismo. Una vez desatada la bestia, ninguna ley o frontera es capaz de detenerla. En los Estados Unidos, el supremacismo fascista y negacionista de Trump y Elon Musk pretenden desmantelar el Estado, la democracia y cualquier sistema de redistribución de riqueza. Esta ultraderecha, ultraneoliberal y autoritaria, es el espejo en el que se mira el fascismo español, aplicado a difundir discursos racistas, xenófobos, negacionistas de la violencia machista y de la lucha de clases. Y en Europa, los gobiernos de derecha y ultraderecha proliferan y apenas existen dos de los que formen parte fuerzas de izquierda transformadora. Y uno de ellos es el Gobierno de España, en el que continúa participando Izquierda Unida y, por tanto, el Partido Comunista de España. Y la guerra prolongada de la OTAN en Ucrania, el conflicto generalizado en Oriente Medio y el permanente acoso militar de los Estados Unidos y sus aliados a China en sus mismas costas, amenazan con desatar un conflicto armado que puede escalar con alto riesgo nuclear. Una guerra que causaría daños irreparables al planeta y a la humanidad para varias generaciones. La lucha por la paz es hoy una prioridad. Y el Partido Comunista de España asiste con preocupación a la división de la izquierda alternativa y transformadora en Europa, en el momento en el que más fortaleza, claridad, estrategia y unidad deberíamos estar mostrando. Nuestra preocupación es todavía mayor, porque el origen de esta división es la deriva de algunas fuerzas políticas de izquierda que, paulatinamente, apoyan o son complacientes con la OTAN y su política de extensión permanente hacia el este. La incapacidad de la socialdemocracia para enfrentarse al bloque guerrerista de la OTAN y su frecuente apoyo a políticas neoliberales de recortes y limitación de derechos económicos y sociales les impide frenar eficazmente al fascismo. La amenaza fascista solo será detenida por un movimiento obrero concienciado y organizado, necesariamente revolucionario. La conciencia de clase es nuestra más poderosa arma. Si somos capaces de transformarla en organización popular, el fascismo no pasará. Y hace un año que en España renovamos el gobierno de coalición entre el PSOE y la izquierda alternativa agrupada en la Alianza Sumar. La mayor coalición de fuerzas de izquierda fraguada durante la democracia, que por primera vez ha aglutinado también a fuerzas políticas de izquierda de ámbito estatal, de nacionalidad y autonómica, reflejando el carácter plurinacional del Estado y la voluntad de las fuerzas de progreso en construir un Estado federal plenamente democrático y republicano. Nuestro gobierno de coalición es de izquierdas, pero no está sustentado por una alianza de fuerzas exclusivamente progresistas, sino que para gobernar debe apoyarse en una alianza de fuerzas democráticas, algunas de la derecha nacionalista. El nexo de esta alianza es evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha, un gobierno que sería centralista, neoliberal, racista, homófobo y machista. Y la tarea del Partido Comunista de España es doble, detener el avance de la reacción y del fascismo que ya gobiernan en la mayoría de instituciones locales y autonómicas de este país y que controla buena parte de las estructuras del Estado a través de organizaciones corporativas y prácticas endogámicas centenarias. Y, simultáneamente, estamos obligados a impulsar nuestro programa estratégico de construcción de una sociedad socialista y sacar adelante nuestro programa de ampliación de derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Estamos en el Gobierno, que a nadie se le olvide, para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y para recuperar las libertades públicas recortadas por los anteriores gobiernos de la derecha. Y queremos mostrar especialmente nuestra solidaridad a todas y todos los luchadores sociales y sindicales que han sufrido persecución por las llamadas leyes mordazas impuestas por el Partido Popular para frenar la movilización ciudadana. Nuestro compromiso con la recuperación de la libertad para los seis de Zaragoza, encarcelados por combatir a los fascistas y con las seis de la Suiza, encarceladas por ejercer sus derechos sindicales y luchar contra el capital en un conflicto laboral. Valoramos los derechos conquistados en estos años para las clases trabajadoras, pero a la vez somos conscientes de las limitaciones de lo conseguido. Estamos en permanente confrontación política, lo propio en la lucha de clases. A cada avance social y laboral, la oligarquía responde con más explotación y más restricción de libertades. La reforma laboral ha limitado la precariedad. La calidad de vida de la clase trabajadora se ha mejorado con las sucesivas subidas de los salarios, por las ayudas a familias, al consumo energético, al transporte o a los arrendamientos para jóvenes. Pero todos los avances quedan mermados por la especulación que afecta a bienes esenciales como la vivienda, la energía o los productos básicos alimenticios. Y ya hubo que pelear con el PSOE para que se atrevieran a aprobar la reforma laboral o las subidas del salario mínimo. Ahora se niegan a prohibir la adquisición de viviendas en zonas tensionadas de ciudades cuando no sea para residir en esas viviendas. A la socialdemocracia le parece una medida excesiva. Nada hay más excesivo que permitir el actual precio de la vivienda o de los arrendamientos, precios de lujo y especulativos que imposibilitan el disfruto de este derecho fundamental. El Partido Comunista de España considera imprescindible intervenir el precio de la vivienda, tanto de las compraventas como de los arrendamientos. Y en los próximos meses nuestro trabajo político ha de volcarse en las calles, en los movimientos sociales, en los conflictos y en las instituciones. Nuestra tarea es dar seguridad humana a nuestro pueblo, a la clase trabajadora. Seguridad humana es garantizar la paz, acabar con las guerras y los genocidios y evitar una guerra imperialista con alto riesgo de confrontación nuclear. Seguridad humana es una vivienda digna para todas las personas y todas las familias trabajadoras y acabar con la especulación. Seguridad humana es fortalecer los servicios públicos, como la educación y la sanidad, y frenar el negocio de las privatizaciones. Seguridad humana son las medidas de apoyo a las familias y a los sectores más vulnerables, como la infancia y la juventud, las mujeres o las personas mayores. Seguridad humana es continuar subiendo salarios y continuar mejorando las condiciones de trabajo, frenando la precariedad y reduciendo la jornada laboral. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas por comisiones obreras, por la Unión General de Trabajadores, por el resto de sindicatos de clase, para obligar a la patronal a aceptar esta justa reivindicación, que no es más que un mecanismo de redistribución de los inmensos beneficios empresariales. Y seguridad humana es una reforma fiscal que obliga al capital y a los grandes beneficios especulativos a tributar más, mucho más. Y seguridad humana es recuperar las libertades cercenadas por las leyes mordazas, aboliendo los delitos contra la libertad de expresión y, entre ellos, el delito de injurias a la corona, le pese a quien le pese. Y la situación de inestabilidad política en España y en el mundo responde a un momento álgido de confrontación entre las oligarquías y los modelos democráticos y populares, entre el belicismo imperialista y las fuerzas de la paz. El Partido Comunista de España es consciente de que nuestra principal arma es la unidad de la clase trabajadora y de los sectores democráticos. La Convención por la Democracia que ha propuesto Izquierda Unida es necesaria para impedir la vuelta a un modelo autoritario cada vez más aceptado por quienes se sienten inseguros ante los retos de una sociedad cambiante. En el 49 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, nos comprometemos a poner en marcha el Frente Amplio que defienda la democracia social y económica y la expansión de las libertades. Y no tenemos todo el tiempo del mundo para poner en marcha ese Frente Amplio. Es urgente superar los problemas que arrastra la convergencia de las fuerzas de izquierdas. El Partido Comunista de España trabaja junto a Izquierda Unida para dar cohesión a la izquierda prurinacional, aprendiendo de las experiencias de Unidas Podemos y de Sumar. Queremos mantener las actuales fuerzas coaligadas y recuperar a las que fueron quedándose por el camino. Y pensamos ya también en el próximo ciclo de elecciones autonómicas y municipales. Y por todo esto, por todo, necesitamos recuperar la ilusión de las gentes solidarias, de las gentes de bien e incorporar a nuestro proyecto, a este proyecto de unidad, a los cientos de miles de personas que necesitan una izquierda transformadora fuerte en todo el Estado para que todas y todos tengamos una vida más feliz. Amigos y amigas, compañeras y compañeros, en el Partido Comunista de España tenéis vuestro lugar de militancia. Y nuestro éxito está garantizado si unimos a quienes se organizan en los distintos conflictos sociales y laborales, en el movimiento obrero y sindical, en los movimientos sociales y vecinales. La batalla política y cultural que se libra en las redes sociales nunca va a sustituir a la organización del conflicto con base territorial y sectorial, al tejido social y sindical. El Partido Comunista de España es consciente de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y por eso concluyo pidiendo a la excepcional militancia comunista que, una vez más, como ha ocurrido en cada momento crítico de la historia, sepamos estar a la altura de la heroica clase obrera a la que tanto debemos y a la que aspiramos a representar. Camaradas, compañeras y compañeros, viva la lucha de la clase obrera. Viva la Unión de Juventudes Comunistas de España. Viva el Partido Comunista de España. Salud, República y Fuerza Palestina.